No me lo creo la verdad, que yo vaya a un Madrid-Barça es un sueño para mí, o sea, es la primera vez que voy a ver un clásico Estoy súper sobado y acabo de grabar un último vídeo antes de irme para subirlo hoy Y vamos a ver si todas las cosas están preparadas Ahí está, camiseta del Barça Me la llevo al Bernabéu, yo soy así de chulo Bueno, no sé si ponérmela porque a lo mejor si me la pongo es como provocar un poco No, no creo que me la ponga, pero la llevaré en la maleta por si gana la luciré Y si pierde, a la cueva Por favor, no quiero quedar humillado O sea, imagínate la situación Un tío del Barça, como yo, porque yo soy muy del Barça En el Bernabéu, en el Coliseo Blanco Y perdiendo 3-0 No, no, no Que te calle Robert, vámonos a Madrid ¿Qué vas a Robert? Ya estamos aquí El Templo Blanco Vamos a saltar esto con Messi Me las manos de Messi o eso, pero yo vengo muy cagado Una porra, una porra Yo digo que gana el Barça 2-1 ¿2-1? Uy, iba a decir eso, eh Anda Venga, va, me mojo, 0-2 ¿Y qué nos apostamos? ¿Que penitencia? Un tuit, va No, 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 nada de penitencia No porque tengo que hacer una hora con Mario Huele, 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 huele Huele a petardos No sé por qué Estoy escuchando O lele o lala Ser del Barça es ser un subnormal Así no, tío, así no ¿Qué recibimiento es este, por favor? Voy a entrar yo al Bernabéu Y ya me están pitando Número 1, Keylor Número 4, Sergio David Y con el 7, Cristiano Y con el 9, Fer musste se embussional Esico Vino Toma en, Toma en, Toma en Toma en Toma en, Toma en Tira a la mano, Tira a la mano Toma en, Toma en La contra es real La contra es real La contra es real Uy, 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 uy Vale, vale Baja confirmada Messi, ¿qué te ha pasado? Vale, vosotros veis normal Que en un clásico Alguien esté durmiendo Yo no me lo creo Porque el Madrid va a marcar Vale, vale, vale Pásale todo, pásale todo Durmiendo Yo digo que el Madrid marca un gol Y ese sigue ahí Oh, oh ¡Gol de Real Madrid! ¡Gol de Carlos Enrique V! ¡Gol de Carlos Enrique V! ¡Gol del que se ha dormido! ¡Gol del que se ha dormido! ¡Qué golazo! Pero escúchame Mario ¿Qué te parece? Mira el de mi izquierda Dime, dime Mira el de mi izquierda ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién ha marcado? ¡Gol de Dios! ¿De quién ha sido el gol, Mario? De 2 al 10 ¿Quién será ese? De 2 al 10 Se huele, se huele, se huele ¡Ujú! ¡Uy, qué paradón! Messi Ese tenía amarilla, eh Perdonar a Casemiro ¡Uy, qué paradón! ¡Qué paradón de Navas! ¡Uy, golazo! ¡Uy, golazo! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Pique! ¡Pique le ha fallado! Ahí está el gol Pero a él le falta Ay Dios mío Gol de Messi Gol de Messi en el 90 Y yo me quedo sin batería Estoy grabando con el iPhone No me lo creo No me lo creo No me lo fucking creo Se acaba el partido Pues Barça se lleva la victoria Bonito campo Genial experiencia No ha estado nada mal ¿Es Mario? Me ha gustado Aún queda mucha vida Bueno decide algo pero no toca Me acabo Dios santo ¿Habéis visto eso? Iba a hablar y no sé que ha pasado Bueno me acabo de acordar que ayer supuestamente tenía que recibir un castigo por parte de Mario Porque jugamos un partido y lo perdí Bueno en fin Que Mario no se ha acordado Yo tampoco me acordé la verdad Y mejor para mí Pero pues no hay castigo No cumplo castigo No ha sido culpa mía Mario no me ha dicho nada Así que tampoco me voy a autocastigar Ahí queda la cosa A lo mejor hacemos otra cosa juntos más tarde Y me dice Robert ahora lo tienes que hacer Pero se ha olvidado Se ha olvidado Si Mario se olvida Yo también Espero que os haya encantado el vídeo Los que seáis del Barça pues enhorabuena Y los que seáis del Madrid Pues que no pasa nada Tampoco o sea vais primero aún en la liga Bueno os queda un partido aún por jugar Y en la Champions estáis en semis Si te digo la verdad yo me cambiaría ahora mismo por el Madrid Nada no sé qué más decir Espero que os haya gustado Dejad ahí muchos likes out para que se vuelvan a repetir cosas así Porque es increíble lo que he vivido Para mí es un sueño ver el clásico O sea es que es mi primer clásico Mi primer partidazo así importante Y en el Bernabéu ha sido increíble Madrid súper bonita El estadio también un ambiente brutal Y gracias sobre todo a M&M's Porque si no fuera por M&M's Por ahí tengo una bolsilla Si no fuera por M&M's esto no sería posible Así que muchas gracias desde aquí por esta oportunidad Gracias a Mario por recibirme también Y gracias a vosotros porque si estoy aquí Es por vosotros también Así que nos despedimos de este vídeo Nos vemos ¿Por dónde empezamos Coco? Por el que quieras Por la izquierda ¿De dónde vas? Oh cómo suena